y namasté ser divino bienvenidos a canal tarot medium mi nombre es macarena muy bien ser divino vamos a comenzar con una lectura para ti para que te traiga mensajes señales sincronicidades respuestas y más que nada respuestas para tu vida para tu desarrollo personal para tus decisiones para que te empoderes para que le te llenes de alegría te llenes de buenas motivaciones ese es nuestro objetivo en este canal si muy bien va campana ser divino por favor agradece por lo bueno y por lo malo si desde la prosperidad desde la emoción de la alegría si agradece desde la alegría porque si agradece desde la queja ya entiendes no va a campana va a campana ser divino concéntrate ahora gracias gracias muchas gracias mensaje para mi ser divino por favor bueno wow dos cartas que así que quedé que como de me da como un infarto medio el maestro y el carro el maestro y el darse cuenta el una energía de de búsqueda vamos a decir así de búsqueda de lo oculto y el encuentro o sea la conquista de lo que buscas literal la seguridad de lo que vas a encontrar o la seguridad de lo que la confianza y el optimismo de lo que estás buscando ahí va por ahí estás muy seguro o hay algo que te va a dejar sumamente seguro y confiados y aquí hay mucha conquista que hay una sensación o una sensación de de ser superior si de una constancia de una constancia ser divino viene luchando hace mucho tiempo ya sea por por una familia por una relación por un trabajo por un sueño hace mucho que vienes como te explico buscando agarra buscando mantener reprimir no reprimir no man de este también con controlar buscando hay no me sale la palabra ya va a salir bueno bueno hoy creo que va a haber aplausos la carta de la abundancia lo que estoy sintiendo mucho mucho poder mucha seguridad mucho optimismo mucha felicidad y la carta de la suma de sacerdotisa que nuevamente me habla de mucha sabiduría acá hay mucho de mucho el maestro el carro y la suma sacerdotisa y la abundancia en todo lo que emprendas que que estás haciendo ser divino que estás planificando sea lo que sea que estás planificando eso va a ser no abundantes súper abundante si quieres conquistar una relación un amor o estás en plan de conquista porque eres soltero y te gusta alguien bueno es casi que mira reina de copa bajo el mazo me falta una energía igual es como que conectas con tu ser con tu potencial de ser divino se acuerda que siempre les digo que ustedes tienen un potencial que todavía no lo descubren bueno es como que estás en camino de conectar con tus potencial poderoso de manifestar abundancia desde la alegría así manifiesta abundancia desde 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 las felicidades de lo que ya sé que tengo no es que hay por favor necesito dinero porque estoy con las deudas hasta el cuello por favor ángel de la guardia ayúdame que yo me lo merezco ángel de la guardia no no ser divino no así no no hasta yo como ángel de la guardia si tuviera del lugar del ángel de la guardia te diría ah no no ponele más actitud ponele más ganas deja de de hablar así no desde lo que yo sé yo sé que me merezco abundante ser abundante yo sé que me merezco el trabajo que quiero yo sé que me merezco la maestría o la conquista de un sueño que quiero yo sé que tengo sabiduría y puedo apoyar a millones de personas eres un maestro y una suma sacerdotisa o sea los los máster de los máster estoy esperando la última carta que no me vaya a salir nada negativo acá porque está muy linda la lectura muy bien me salieron tres cartas wow madre mía la carta del papa los cambios no te asustes ardevino que esta carta negra es la carta de los cambios mira hacia dónde vas yo ya no sé creo que terminamos la lectura acá la carta del éxito la conciencia el haz de espada a ver déjame decirte un montón de cosas aquí si hay este mucha seguridad en el cada paso que das vas a dar pasos con mucha orden con mucha planificación con mucha expresando si expresando lo que quieres como lo quieres desde un liderazgo si quizás sea para tu propia vida si estás si no estás en esta energía debes tomarla si porque debes comunicarte es como que debes comunicarte a ti mismo te miras al espejo y te comunicas mira fulano fulana necesitamos organizarnos planificar esto contar cómo vamos a hacer o contar con las personas que necesitas si aquí veo aquí veo dos personas que pueden ayudarte y vamos camino al éxito en lo que tú estés buscando vas a perder todos los miedos las dudas que te hayan acompañado acá con estas energías tú cortas todos los miedos las inseguridades las angustias todo 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 y si estás por encaminarte a un proyecto nuevo hazlo con la seguridad y la fe y la confianza de que todo va a estar bien qué significa significa que si tú empiezas un proyecto una idea o quieres avanzar en lo que ya tienes sí pero lo haces desde el miedo no ahí ya de por sí ya va perdido ya va todo perdido entonces aquí es tú ya sabes que tienes que enfocarte desde la confianza desde la actitud de que todo va a hacer como tú quieres y más deja la puerta abierta para que el universo te sorprenda te va a sorprender con estas cartas te va a sorprender es que no te queda otra el universo el papa habla de de una de una energía de de reconocimiento si el papa es el el papa el maestro la suma son son energías de alguien que sabe lo que hace ahí está tú tienes confianza en ti porque sabes lo que haces lo que hace la diferencia ser divino entre las personas no son sus estudios intelectuales por decir de una manera sino de la actitud optimista la confianza y la certeza de saber lo que se quiere en la vida tú sabes lo que quieres en la vida y vas camino a eso aplauso porque realmente uff hacía mucho tiempo que no me salía una energía tan positiva tan saludable si no la tiene de ser divino si no la estás disfrutando quiero decirte que está a disposición tuyo es que tú quieras es soltar lo que no te sirve y asumir esa actitud de maestro que eres si una actitud a ver la actitud cambia todo en una persona en la vida una persona si la actitud la actitud más allá del esfuerzo la conquista de la disciplina el estudio de la suma si el despertar el comunicar el saber comunicar bueno también para muchos tiene que ver con redes sociales si algún alguien que le gusta trabajar en redes sociales o o algo así va a tener el éxito asegurado la abundancia del éxito si si hablamos de pareja aquí yo tengo dos personas tengo un maestro y una suma sacerdotisa que son dos energías que están vibrando en la misma sintonía vamos a hablar de amor acá hay una persona que aparece en tu lectura que te está esperando o eres tú que estás esperando algo o alguien quien es clarificando el 3 de espada el 3 de bastos el 3 de varas paje de varas paje de varas qué bonito miras estas cartas qué belleza esta persona hay una persona o eres tú ser divino que estás esperando que alguien regrese esta persona va a regresar es un paje de varas y va a regresar va a regresar con muchas ganas y con puede ser cualquier persona de tu entorno es un ya te digo es una persona que tiene signos de fuego predominante su lectura en su carta natal es una persona que tiene carismas y tiene mucha carisma tiene mucho pasión por la vida por lo que hace le gusta mucho el trabajo le gusta es una persona que puede ser muy jovial si puede ser una persona madura de gran edad pero es una persona que en la luna es una persona casi que misteriosa enigmática me gusta me gusta interesante coincide contigo si coincide con la energía que tú estás vibrando es una persona enigmática carismática pasional en lo que hace le gusta mucho algo que trabaja en algo que le gusta se siente brillante es una persona que se siente glamurosa en el sentido de que se siente poderoso poderosa si coincide con la energía que está predominando en tu lectura como que tu lectura hoy va por ese lado paje de pentáculos nuevamente quiero que observes esta carta tiene a compañía tienes compañía esta persona como te dije le gusta mucho lo que hace tiene una energía electromagnética para el dinero literal vamos a dejarlo por acá que ahora vamos a preguntar qué siente por ti esta persona es una persona que está muy bien económicamente puede para algunos hay de pentáculos hay de pentáculos para algunos para algunos esta persona se siente como inferior mira la redundancia que te estoy diciendo porque se se cree carismático y poderoso y glamuroso si trabaja y tiene recursos para decirlo de una manera pero delante de ti que eres una suma sacerdotisa se siente como abrumado porque se presenta como paje como como alguien que todavía no sabe cómo presentarse delante de ti quiere venir si si está en comunicación cero va a avanzar con el carro viene a la conquista quiero saber qué intenciones tiene qué intenciones tiene comisar divino wow as de espadas te va a contar todos sus secretos mira el ratoncito acá te va a contar hasta de donde no sé todo aquello que te va a te va a va a venir con el con la lengua predispuesta a contarte todos sus cuestiones si ustedes estuvieron separados es una persona que la intención es comenzar algo de nuevo con claridad y con abertura mental por decirlo de una manera cortar con el pasado o cortar con los problemas pasados el as de espada corta es un antes y un después y también habla de que viene con la intención de de dar seguridad si de dar una seguridad que quizá en su momento no la dio ray de varas es una persona que caballero de cálices viene con amor viene con amor mira aquí qué belleza es un caballo con que viene a darte su corazón esta persona te ama literal te ama no lo va a esconder ya no lo va a esconder si lo ha escondido o se ha oculto o se se ha portado mal si viene con mucha seguridad se va a encontrar con una persona que también tiene seguridad me gusta es como una cuestión vibracional muy idéntica quiero saber qué es lo que vas a hacer tú estamos hablando de amor ahora ser divino si puede a ver puede tratarse de una relación con alguien de tu entorno si una persona que puede ser un hijo una hija o un sobrino sobrina que son porque son pajes si son son pequeños son chicos son personas chicos chicas que eh te van a comunicar algo que te va o estás esperando familia estás esperando familia que llegue y que van a llegar con una emoción y con una felicidad tremenda si eso también puede ser una opción después que más en lo laboral en lo laboral veo en lo laboral en lo laboral veo un comienzo nuevo una propuesta que te van a hacer desde una propuesta ok una propuesta en lo laboral que te va a ser muy abundante esa propuesta te la van a comunicar y te va a encantar es algo que estás esperando en lo laboral clarifícame la suma sacerdotisa vamos a ver por la suma cinco de varas y reina de espadas ay ser divino pero ¿qué te pasó aquí? la suma sacerdotisa está ¡puff! con razón esta persona te siente intimidado estás con ¿cómo te lo explico para que no te me enojes? estás con tengo dos ok cinco de varas es como que mira acá mira esta persona aquí esta persona tiene el librito y los demás están escuchando atentamente la dirección que este está dando así estás tú es como que esta persona va a llegar y la que va a dar las órdenes ahí eres tú ser divino le vas a decir esto esto y esto puede ser puede ser que eso dé lugar un poco a conflictos pero déjame decirte que no vas a cambiar de opción si tú te levantas la espada y estás muy afilada mentalmente la lengua muy afilada con ternura con amor porque la suma sacerdotisa está más allá del bien y del mal en el sentido de que va a comunicar o vas a comunicar pero para organizar la cuestión es como que dices mira a partir de ahora las cuestiones tienen que resultar de esta manera o tienen que presentarse de esta manera si es una persona que antes se intimidaba contigo y no tomaba compromisos formales y tú ahora quieres las cosas tú sabes dónde quieres ir o sea tú ya sabes que quieres el éxito en lo que sea si es una amistad quieres que esa amistad no pase por crisis de nuevo nuevamente no quieres crisis tú vas a decir mira yo yo ya no estoy afín de tener crisis en esta vida de ningún tipo yo estoy planificando y materializando la prosperidad y el éxito si vienes para colaborar aplauso si no vienes para colaborar haz de espada corto y a otra cosa mariposa vas a ser muy tajante oh muy tajante es que tú tienes certeza de lo que quieres como te dije antes tú ya sabes hacia dónde te diriges y no vas a permitir que nadie te sea tropiezo nada ni nadie ni nada ni nadie ni nadie de familiar ni nadie de amiga ni nadie de pareja no 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 tu misión es mucho más importante no sé lo que pregunté acá pero las voy a tomar vamos a ver caballero de pentáculos caballero de pentáculos como venía diciendo estás enfocada o enfocado en los bienes materiales o en tu misión o en tu propósito de vida en la estabilidad financiera ya no quieres mantenerte negada o negada a tu propósito la luna sí señores nueve de pentáculos wow madre querida del cielo nueve de pentáculos la luna y el ocho de espadas no vas a permitir que nada oculto o nada sorpresivo por decir así te quite la felicidad de vivir un nueve de pentáculos que es el sueño hecho realidad el final feliz la libertad financiera el nueve de pentáculos a mí yo amo esta energía de nueve de pentáculos ¿por qué? porque habla de una situación totalmente independiente de lo externo si es financieramente tú tienes la independencia financiera puedes comprarte la casa que quieras el auto que quieras la ropa que quieras ya vas a salir de una situación de una situación de luna de ocultar es como que le quieres contar a todo el mundo no le cuentes no, todavía no todavía no si estás en este camino comparte con tus seres queridos que sabes que te van a vibrar desde la prosperidad y no desde la envidia aquí veo una persona que va en búsqueda quiero que observes cómo va en búsqueda tú estás yendo en búsqueda de todo aquello que te digamos que te imposibilitaba de alcanzar tus éxitos bueno ahí lo encuentras y lo quitas literalmente lo quitas no estás en condición de permitir que esta cuestión que esta energía se te vaya no, 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 no ya aprendiste la lesión wow qué fuerte no sé por qué me dijo Clara que agarrara este oráculo vamos a ver qué es lo que te quiere decir con este oráculo clarifícame qué es lo que debe aprender mi ser divino ok qué es lo que debe aprender mi ser divino debe aprender que hay alguien quién será ya hemos hablado de eso qué debe aprender mi ser divino salte no, no todas no qué debe aprender gracias oh por Dios uff madre querida ya te digo acá hay un hombre y una mujer ¿sí? debes aprender que 33 y el número 10 los nudos que hiciste en tu casa o en tu vida en la puerta de tu casa va a llegar persona si es la persona de interés esa persona va a golpear tu puerta para clarificar problemas que anudaban esa relación puede ser una puede ser una amiga un amigo una pareja ¿sí? pero va a llegar adelante de tu puerta y va a decir quiero desenredar este lío quiero tener buena relación contigo quiero pedirte disculpas o quiero colaborar contigo en tus proyectos puede ser cualquier persona ¿sí? acá clarifícame el consultante esta persona este varón la energía es un varón ¿sí? pero ser masculino pero las energías en el tarot ustedes saben que no tiene nada que ver puede ser una energía muy masculina eso me están diciendo es una energía muy masculina que viene o que llega o eres tú ser divino o el ancla es alguien que viene a estabilizar una relación a formalizar una relación o a pedir las disculpas que no pidió en su momento ¿sí? viene con mucha seguridad esta persona ¿sí? se va a encontrar con una persona también segura de este lado y eso es súper importante porque ninguno va a quedar predominando sobre el otro ¿sí? ninguno va a estar como superior en un grado superior van a estar como en un mismo nivel vibracional no estoy diciendo de otra energía de vibración van a estar en el mismo nivel ¿sí? van a como querer lo mismo eso es lo importante voy a hacer una síntesis de tu lectura que me gusta a veces la hago a veces no sardivina siempre acá todo viene sin planificar este canal de planes no tiene en el sentido de que me gusta la espontaneidad ¿sí? estoy esperando que me digan basta y aquí voy ok va esta es la energía que predomina en tu síntesis el carro el darse cuenta el carro es una energía de conquista literal aquí tú vas a conquistar ¿qué va a conquistar? ojo la abundancia vas a conquistar la abundancia la abundancia es todo la abundancia es tener paz no hay dinero que compre la paz interior aquí puede ser que vas directamente a tener una paz impresionante en alguna situación de tu vida o que te vas a ganar mucho dinero porque la abundancia también tiene dinero libertad etcétera etcétera vas en la la conquista de abundancia a través del trabajo del esfuerzo de la disciplina algo estable es algo que se estabiliza con maestría wow o con amigos maestros que te van a enseñar con personas aquí hay mucha gente que te va a apoyar sí con personas que te van a ayudar al cumplir ese sueño de ese nueve de oro puede ser una familia sí puede ser una persona que viene a proponerte tener familia con él se terminan los pensamientos negativos se cancelan se decreta otra cosa se cancelan y se va camino al éxito yo no estoy inventando nada son tus energías camino al éxito algo súper estable que va a ser lento sí no es que vas a ganar una lotería y te vas a convertir más llena no va a ser lento porque hay que desenredar ¿qué es lo que hay que desenredar? problemas personales que te lleven a estabilizarte ¿en dónde? en las emociones caballero de copas que lleven a estabilizarte en las emociones para ver las cosas con más claridad haz de espadas y en la puerta de tu casa ¿qué va a pasar? ¡uh! llega una persona muy muy inteligente llega una persona muy inteligente te va a revelar secretos o cuestiones cuando digo llega a tu casa es a tu comunicación si llega a tu casa en tu hogar o tu forma llega a traerte una revelación que tú no tenías que te va a apoyar o te va a ayudar para lograr ese éxito ¡uh! esa persona es una persona muy muy conocedora de la espiritualidad o de estrategias de mucha sabiduría así es como que que te revela secretos que tú nunca imaginaste eso te va a dar conciencia de hacia dónde vas te va a despertar ¡uh! para encontrar el orden acá no es el vacío acá es el orden porque acá no hay nada para empezar a construir el todo para encontrar el orden ¡wow! el orden en el caos cinco de varas y comenzar a esperar o a responder por esa o esperar a esa persona que está llegando puede ser o a esa situación económica que tanto anhelas acá estás esperando algo que realmente te va te va te va a estar muy feliz literal a ver ¿qué hora es? 24 27 voy a sacar solamente tres cartas de aquí y nada más porque si no se me hacen los videos muy largos y después no me queda ni vos ser divino ¿sí? ok dos cartas no vamos a sacar vidas pasadas son dos cartas nada más que vamos a saber qué significa ok perfecto serán dos como el árbol partir a viajar ¡oh! qué bonito nunca me habían salido estas cartas acá del oráculo partir o viajar y los árboles bueno algunos de ustedes les quieren salir para retomar fuerzas conectarse más con la naturaleza signos que están en tu prevalecen en tu lectura por favor los signos cáncer virgo acuario y libra puede ser de tu personita especial o de alguna persona que ha tocado esta lectura aquí los árboles tienen que ver con la naturaleza ser divino no te veo estresado para nada puede ser que estés planificando un viaje de negocio o como yo te dije hay alguien que regresa o viene de lejos con la primera segunda carta creo que era dos de bastos un consejo solo uno que salte un consejo para mi ser divino desde los ángeles desde las energías altas desde la orientación actúa en lugar de esperar muy de acuerdo con tu lectura de hoy actúa en lugar de esperar es como que no estás para esperar nada piensa en algo que lleves tiempo esperando estás esperando a que alguien entre en tu vida al trabajo o al sueldo perfectos a que todas las oraciones reciban respuestas sin haber hecho nada para ayudarlas cómo afecta esa espera a tu nivel de estrés tu objetivo del día de hoy es reconocer que esperar en lugar de actuar es estresante e improductivo ahí lo tienes ser divina creo que está todo dicho hasta aquí llegamos ahora sí namaste a tu nivel a tu nivel a tu nivel a tu nivel Gracias.